Se da la partida de la décima primera del programa, mil metros de distancia. Larga última, tres cuerpos, Rafa. Va saliendo Gokshan a buscar la punta. Kim Catal en el segundo lugar. Tercero, ya me voy. Cuarto se aprecia por lado interno, Carlita Ho. Luego, Kimaya. Más atrás, Kimber. A continuación, Valle Store. Llegan a los 700 metros. Gokshan por el centro de la pista se mantiene ligeramente en la punta. Kimber mejor y pasa al segundo lugar. Por el medio de ambos, tercero, Carlita Ho. A dos cuerpos, cuarto, ya me voy. Quinto, Kim Catal. Luego, Blue Avatar. A continuación, Kimaya. Junto con Ravena por dentro. Llegan a los 300 metros. Gokshan quedó en la punta. Carlita Ho a un cuerpo en el segundo lugar. En el tercer puesto, lo hace Alia por dentro con Ravena. Falta en 150. Gokshan va sacando tres, cuatro cuerpos de ventaja. Carlita Ho en el segundo lugar. Gokshan, tres cuerpos de hierón. Segunda, Carlita Ho, tercero, Alia. Cuarto, Valle Store. Quinto, Blue Avatar. Luego, remata Quintatral. El servicio Núñez. Ya me voy. A continuación, Kimaya. El resto está al lado. Gana la penúltima carrera. El número 9. El número 9. El número 10. El número 10. Gracias.